bienvenido bienvenida a esta meditación guiada para iniciar de nuevo esta meditación te puede funcionar como un receto emocional te ayudará a renovar tu energía y a conectar con la motivación para comenzar a crear la vida que te gusta vivir esta es la mejor manera de retomar el camino de retomar tus buenos hábitos y de convertirte en tu mejor versión te sugiero que hagas esta meditación diariamente o al inicio de cada semana o de una nueva etapa verás que con constancia obtendrás todos sus beneficios comenzamos en el lugar en el que duermes o en un lugar tranquilo y cómodo adopta tu postura favorita de meditación con la que logres sentirte más cómodo o más cómoda para conectar puedes sentarte o acostarte después relaja tus brazos y coloca tus manos en donde mejor te hagan sentir ahora cierra lentamente tus ojos abre tu corazón al momento presente abre tu corazón y fluye con esta meditación siendo consciente de que al terminar tendrás otra actitud y otra energía ante la vida comenzaremos haciendo tres respiraciones lentas y profundas inhalando por la nariz y exhalando por la boca liberando cualquier tensión acumulada inhala en 1 2 3 4 exhala por tu boca en 4 3 2 1 de nuevo inhala en 1 2 3 4 exhala y libérate en 4 3 2 y 1 última 1 2 3 4 suelta tu cuerpo relájate en 4 3 2 y 1 vuelve a tu respiración natural únicamente por tu nariz presta atención a como el aire entra y sale por tus fosas nasales nota su temperatura permítete adentrarte en el presente a través de tu respiración observándola sintiéndola observándola sintiéndola observándola sintiéndola sé consciente de tu cuerpo siente su peso siente la temperatura del lugar siente la temperatura del lugar observándola sintiéndola sintiéndola nervuélvete cada vez más en el momento presente este momento es lo único que tienes es lo único que existe Amén. Ahora que estás totalmente consciente, totalmente presente, comenzaremos a conectar con esas ideas, con esas emociones, decisiones, con esos hábitos del pasado. Sé consciente de ellos. Sé consciente de que no son el mejor camino para lograr la vida que te gusta vivir. Sé consciente de su daño en tu mente y en tu cuerpo. Amén. De todo eso, reconoce en qué parte de tu cuerpo sientes esa angustia por el arrepentimiento o la culpa, probablemente sea en tu pecho o en tu vientre. Vas a llevar ahí tu respiración y vas a exhalar por tu boca sintiendo cómo se va con ese aire cualquier sensación de arrepentimiento, de culpa, de decepción. Libérate de eso. El peso de esas emociones no lo mereces, así que permítete soltarlo para que puedas fluir con el cambio y con un nuevo inicio. Sé consciente de la ligereza de tu cuerpo al liberarte de estas emociones. Ahora, vas a ser consciente del posible daño físico o mental que crees que pudo haber causado cada sentimiento del pasado, cada hábito o cada decisión. Y también a través de la exhalación te permites soltarlo, permites que tu cuerpo se limpie, que se purifique. Con tu inhalación lleva cada célula de tu cuerpo salud, vitalidad, oxigena todo tu cuerpo. Y con exhalación libera daño, libera enfermedad, libera cualquier cosa que ya no necesites. Te dejaré unos momentos para que lo hagas a tu ritmo. Considera enfocarte en ese órgano o en esa parte de tu cuerpo en la que has sentido algún dolor, alguna molestia, pesadez o tensión. Amén. Muy bien, ahora sé consciente y nota el cambio de energía. Nota la ligereza, nota tu cuerpo liviano. Visualiza como cada inhalación recarga tu cuerpo de energía positiva, de energía, de vitalidad, de amor, de calma, de alegría. Exhala relajándolo, inhala cargándolo de energía positiva. Cada vez es más luminoso. Ahora estás preparado, preparada para integrar en ti una nueva versión. Entra en conciencia y visualiza cómo te gusta vivir, cómo te gusta sentirte. Trae a tu mente una escena en la que puedas observar y conectar con esas emociones, con tu nuevo yo. Si lo puedes pensar, lo puedes crear. Internamente, sabes a la perfección qué es lo que tienes que hacer para lograr esa versión de ti. Nota la alegría, la motivación y las ganas que te impulsan a vivir de esta forma. A comenzar de nuevo, a tener nuevas metas, nuevos objetivos. Lleva tus manos hacia tu pecho, sobre tu corazón y siente sus latidos de emoción y de alegría por todo lo que puedes lograr. Confía en ti, confía en ti, impulsate a través de esta imagen de cómo quieres vivir, de cómo te quieres sentir. Recuerda, que estar en paz, en calma y saludable es el principal objetivo para disfrutar de la vida. Para vivir plenamente en abundancia, en gratitud y en amor. Continúa inhalando y exhalando, disfrutando del presente. Descansando en esta serenidad de tu nuevo yo. Cuando te sientas listo o lista, agradezco. Gracias por estos minutos. Abre tus ojos y reincorpórate lentamente. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.